¿Cómo están caballos de un chufo? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFE de Juegos Esta nuestra humilde morada que nos pasan siempre pero aquí seguimos con todo el apoyo como el pueblo mexicano En esta ocasión tenemos muchas noticias que están bastante buenas y me interesan bastante Como que Fortnite muere y revive en la misma semana Que tengo una loli Nuevas cosas de Cyberpunk 2077 Y Pokémon para todos Así que nada A darle con el video, ya aplaudí como 5 veces ahorita pero no me importa Como te lo dije al principio tengo una loli y si tu no sabes que es una loli Esto es una loli, esto es una loli y esto es una loli Y esta loli no solamente es loli también es idol Y es que Hatsune Miku va a llegar a nuestros lados del charco Porque se va a estrenar su nuevo juego que es Project Diva Mega Mix Para el Nintendo Switch Y va a llegar con todo y la edición especial que salió ya también La cual te trae 5 discos de su música tan bella Y pues postales y cosas que quizás nunca vayas a usar Pero son de colección Así que si a ti te gusta Hatsune Miku Pues puedes estar muy feliz porque va a llegar el juego aquí La edición normal va a costar 56 dólares Y la edición especial va a costar 1883 como 2 No es cierto Como... Piensa, piensa, piensa ¿Qué pedo? Se me borró el cerebro Como 100 dólares más o menos va a costar la edición especial Y pues así vas a poder escuchar todas las canciones de Hatsune Miku Pero si quieres escuchar canciones de alguien que sí es real Y que le echa todo el corazón Puedes escuchar la primera waffle dorada del día de hoy Que es Victoria Waltz y nos dice Hola a todos, espero que estén muy bien Mi nombre es Victoria Waltz Una artista, pintora y cantante argentina O sea, tiene muchísimas cualidades Victoria Ella nos dice que actualmente está por sacar su propia música Hecha 100% por ella Y me gustaría que se pasen por mi canal Y me den una oportunidad Saludos a todos y a todas Pues vayan a ver a Victoria a su canal La verdad es que sube su música con todo el corazón Y la verdad está muy padre Vayan a verla y llévense una grata sorpresa con ella Ahora pasemos a cosas que neta me emocionan demasiado Como Pokémon que me encanta O sea, es algo que saben ustedes que neta lo amo Lo amo, lo amo Y pronto él va a tener un compañero Este está aquí muerto Vamos a ponerlo así de cabeza Él va a tener un compañero nuevo Pero la noticia tiene que ver con Pokémon Masters Que es esta nueva aplicación Que se llevó hypeando por muchísimo tiempo Y por fin salió Yo ya estoy bastante, bastante adicto Me gusta mucho Y lo importante es que salió en, pues Worldwide ayer El 29 de agosto Y ahorita es el top 1 O sea, es el número 1 De descargas en más de 27 países Esto es muchísimo O sea, 27 países son un chingo Y está en otros lugares del top De muchos más O sea, en Estados Unidos está creo que en 17 ahorita Pero imagínate estar top 1 en 27 No manches O sea, neta Es un gran logro Felicidades Nintendo Por sacarnos el dinero a todos El nuevo Castle Crashers Va a estar ya listo Para el Nintendo Switch El 17 de septiembre Y este juego me trae tantas buenas memorias Y tan malas también Porque cuando salió Yo era pobre Era así lo más pobre del mundo Apenas si me alcanzó para el Xbox Entonces pues no me compraban muchos juegos mis papás Y pues estaba bien Pero después salió una moda De un modeo Para el Xbox 360 Que era usar los juegos sin J-Tag Y era descargarlos Y tener como perfiles falsos Que según los tenían comprados Y tenía este Castle Crashers O sea, el normal Y me encantaba O sea, neta Castle Crashers Es de las cosas que más me gustan en la historia Y pues la verdad Está muy padre Y me da mucha emoción Que lo vayan a sacar para Switch Porque esa es la cosa que más uso Así que Estén pendientes Porque lo vamos a subir aquí en el canal Con el Rey Panqueque Ya que estamos encarregados con el Switch Te voy a contar Cómo puedes tener el Switch Más barato que nunca Así es Como lo escuchas Ah, caray Eso sí me interesa Esto es un super mega ofertón No, no, no Que vas a tener solo aquí En WF de Juegos Y es que si te vas a Amazon Pues puedes ver la edición normal Que está en Amazon México Que cuesta 6 mil pesos Pero si eres listo Te puedes meter a Amazon Estados Unidos O desde el mismo Amazon México Y poner la Switch Que está en 200 dólares En Estados Unidos Y pedir que te la envíen acá Ya con todo el proceso De tarifas de importación Y el envío Te va a salir en 5 mil pesos Mil pesos más barato Que aquí en México O en una sucursal Como Game Planet Y aparte Pues con estos mil pesos de sobra Te puedes comprar un jueguito O algo así Yo que sé Así que te recomiendo mucho Que hagas esto Porque Si tú no tienes un Switch Y te gustó mucho el Switch Lite Te recomiendo que hagas esto Para obtenerla de una manera Pues un poco más barata Si es que vives aquí en México Ya entrados en cosas Que son baratas Y casi gratis Los Games with Gold De este septiembre Ya se anunciaron Y son los siguientes El primero es la edición completa De la primera temporada De Hitman Que es un juego muy bueno Te lo recomiendo bastante Después va a salir We were here Hasta el 16 de octubre No Hasta el 16 de septiembre Hasta octubre 15 En el Xbox normal O 360 tenemos El juego que se llama Air Defense Force 2025 Que la verdad No te puedo decir nada de él Porque jamás lo he jugado Y no creo hacerlo ahorita Y un gran juego Que se llama Tekken Tag Tournament 2 Que es un gran juego Que la neta nunca tuve Pero siempre quise tenerlo Así que quizás Esta sea la oportunidad Para que lo pueda jugar Recuerda que Para tener esto Tienes que tener una suscripción Con Xbox Live Gold Y si no la tienes Pues no los puedes conseguir Y si la tienes Y al otro mes La dejas de pagar Pues ya no los podrás jugar Van a estar ahí descargados Pero no vas a poder Acceder a ellos Fortnite se muere Según muchas personas Incluyendo a streamers Famosos del mismo juego Y es que Uno de ellos es Tifu Tifu es un streamer Muy muy pero muy grande Y él está diciendo En estos momentos Que Fortnite Le da miedo Que le da miedo Que muera en cualquier momento Porque el juego No está haciendo las cosas bien Él dice que El marketing y todo Sigue como siempre Pero las mecánicas Y todo lo que están haciendo Contra los jugadores Ya veteranos No es lo óptimo Que no es lo bueno Están yéndose demasiado Por el camino De meter nueva gente De que los nuevos jugadores Puedan jugar Y ganar Fácilmente Para que se queden Y sigan jugando Y se crean buenos Y que los jugadores Pro players Los están nerfeando Con nerfs A cosas como La construcción turbo Que pues fue un problema Y ahorita te voy a hablar Un poco de eso Pero pues Tiffy En específico Pues se fue Más a decir Que está preocupado Y que quiere buscar Otros juegos Que pueda streamear Porque no le está gustando Ya Minecraft No le está gustando Ya Fortnite Y está viendo Minecraft Como una opción Para pasarse Y pues eso creo que Es lo que están haciendo Muchas personas Incluyéndome No yo nunca jugué Fortnite bien Pero Minecraft Si me está gustando O sea está divertido Por cierto Hago streams de Minecraft Cada semana El de esta semana Probablemente es el día Que se está subiendo este video O sea el sábado 31 de agosto Se va a estar subiendo El stream Y vamos a estar ahí Con ustedes jugando Pero si quieres ver Algo interesante Que no sea Fortnite Y algo con lo que Te vas a levantar De tu cama Ve a ver a mi amigo MrFitness Que es el siguiente Waffle Dorado Y me dice Hola Y nos dice a todos nosotros Hola a todos los amantes De los videojuegos Los invito a suscribirse A mi canal Sortearé Un Xbox One Slim Un Play 4 Y un Switch Si llegamos A los 10 mil suscriptores Mi canal es sobre Rutinas de entrenamientos Un saludo al rey panqueque De mi parte MrFit Pues bueno Voy a saludarlo Está aquí afuera Ahorita le mando tus saludos Gracias por no saludarme a mi Pero vayan a su canal La verdad es que Tiene videos muy interesantes Sobre rutinas Y sobre su proceso De como bajó Muchísimo de peso Así que vayan Y por ahí Yo también voy a hacer Un poco de ejercicio Keanu Reeves Es tu enemigo En este juego De Cyberpunk 2077 Que nos tiene emocionados A todos En el momento En el que estoy grabando Este video Se acaba de hacer El stream En el cual mostraron Un nuevo gameplay Y dijeron que Las personas dentro De la ciudad Pueden ser tus enemigos O tus aliados Dependiendo de tus acciones Así que si eres bueno Y te portas bien Pues puedes tener buenos amigos Y si eres malo Y te portas mal Pues malos amigos Y pues Cada quien va a tener Sus convicciones Cada quien va a tener Su manera de ser Y el personaje de Keanu Va a tener objetivos Muy específicos Así que si quieres ser su amigo Pues tienes que hacer sus misiones Y ahora si la noticia Más importante de todas Tiene que ver con Fortnite Y es que Epic revierte El tiempo que había agregado A la construcción Turbo Recordemos que estaba en 0.5 Y lo subió A 0.15 segundos Y esto pues Se tenía como Vueltos locos a todos Y estaba de la verga Pero Recapacitaron Y lo regresaron Para que poderas hacer Tus noventas Y ya está en 0.5 De nuevo Lo único que cambiaron Es que si dos o más jugadores Esto voy a leer literal La actualización Si dos o más jugadores Intentan construir una estructura En la misma ubicación Al mismo tiempo Después de la destrucción De una pieza Será una tirada al azar La que determine Que el jugador Colocará la siguiente estructura Y esto es por los problemas De ping Que tienen algunas personas Para que no influya El ping En pues Si ganas o no ganas Así que si alguien Tiene mejor red que tú Pues va a ser al azar Quien va a construir En que lugar Así que hay que ver Como funciona esto Vamos a ver si Se mueve de una manera correcta O tienen que quitarlo también Yo creo que Equilibrar un juego Como Fortnite Es muy difícil Si lo critican Y yo también le digo Mierda Pero pues Es algo difícil Creo que un shooter Es muy difícil Y más si le meten Algo de construcción Que varía Muchísimas cosas más Pero Lo bueno es que Epic La verdad Siempre está muy pendiente Y aunque caga las cosas Las arregla pronto Así que pasemos A la parte de preguntas La primera es de JuanPablo030 Y nos dice Hola bro Quisiera preguntarte Si vale la pena Comprar la Nintendo Switch Con los arreglos de 2019 Pues bueno Yo te puedo decir Que si Que si vale muchísimo La pena Si es que no tienes Un Switch Ya Si ya lo tienes Pues la verdad No te lo recomendaría O sea Porque es como Puedes un poquito Más de pila Y unas cosas más Pero gastaría 6 mil pesos De lleno de nuevo Pues la verdad No lo creo Yo no me lo compraría La verdad Más bien No me lo voy a comprar Pero si no tuviera un Switch Obviamente me lo compraría La siguiente es de JuanLuis Y me dice Hola wefer Me gustaría preguntarte una cosa ¿Habrá algún día Una época batalla Entre el rey Waffle Y el rey Panqueque Y usted? Saludos desde España Muchas gracias Saludos hasta España Y yo creo que si Algún día va a haber Una batalla épica Entre estas tres entidades Que van a chocar Y yo creo que si Sin problemas Va a haber una batalla Espérala Y la siguiente es de Patol1010 Y dice Hola como estas Hola bien y tu? Mi pregunta es ¿Cuál es tu juego preferido? Un saludo preferido Puta madre Ay que bruto Pocalicero Pregunta es ¿Cuál es tu juego preferido? Un saludo al rey Waffle Yo lo saludo de tu parte Mi juego preferido es Pokémon sin problemas Y de ahí Super Smash Bros Ultimate En específico Pero el Smash en general Y luego me pusiste Hola ¿Cómo conociste a Santi? Saludos de mi hermano y mío Saludos para ti y para tu hermano Y la historia de Santi Ya la he dicho muchas veces Pero bueno A ver Lo conocí Porque trabajaba con el rey Panqueque Luego me conocieron Les empecé a caer muy bien Me dijeron que estaba muy cagado Y me dieron un canal de YouTube El cual nunca promocionaron al principio Y ahorita quieren promocionar Así que esa es mi historia con el rey Waffle Esa es mi historia con el rey Panqueque Esto fue WFN News Y espero que te hayas informado Y te lo hayas pasado tan bien Como si estuvieras jugando un videojuego Así que dale like Suscríbete Comparte el video Y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.